Que tal amigos de Ditech Games, bienvenidos a un pequeño video en el que bueno les voy a dar una solución a un problema que actualmente se está volviendo a presentar ahorita yo no tengo ese problema pero así fue como lo solucioné, ya que muchos no pueden entrar a sus cuentas de Free Fire, no pueden conectar al juego aparece el error de conexión, error de red y bueno lo que tienen que hacer es venir aquí a la Play Store y buscar esta aplicación que se llama TNS Changer aquí está, es esta del logotipo azul, como pueden ver yo ya la tengo instalada porque pues fue lo que a mi me funcionó estoy trabajando en BlueStacks, yo uso el emulador, incluso vean miren aquí está la calificación 4.6, es buena, me parece que es la solución ideal para este problema y bueno les comentaba yo estoy en BlueStacks, yo juego en PC pero esto sirve para Android, es para cualquier dispositivo de teléfono les va a servir bastante bien, lo que tienen que hacer es abrir, instalar la aplicación, abrirla vean aquí donde dice Yandex DNS, acá no le muevan nada a estos números, nada, nada, nada por acá solamente aquí donde dice elegir un proveedor de DNS, escogen la opción Yandex DNS aquí hay muchas opciones, solamente escojan Yandex DNS, con eso les va a servir, le dan en conectar y me parece que les va a aparecer en azul en cuanto esté conectado va a aparecer así como lo tengo en verdecito, conectado y stop recuerden, es esta aplicación del logotipo azul, venir aquí a la Play Store, buscar DNS DNS changer, aquí está, recuerden el logotipo azul para que no vayan a fallar por ahí, vayan a bajar otra cosa y conectarse a Yandex DNS, que quede todo tal y como lo tengo aquí en verdecito, que diga conectado y Yandex DNS esto sirve para BlueStacks, para PC y también, bueno creo que principalmente para celular pero se los comento para que vean que no pasa nada entonces así lo dejan conectado, abren el Free Fire y bueno pues ya van a poder entrar ahora, bueno esto yo lo estoy haciendo acá en la región de Estados Unidos pero pues creo que esto funciona para todas las regiones, creo que incluso el video y la solución que vi era de un tipo de Sudamérica, miren aquí estoy en la región de Estados Unidos así que bueno pues, si el tipo este creo que era argentino, no recuerdo la verdad el tipo de acento que tenía pero no era de México o de Estados Unidos, así que bueno igual esta es la solución que a mí me funcionó, que yo sepa es la que más funciona no quiero decir que ya con esto a lo mejor sea la solución universal pero es una de las soluciones, por no decir que a lo mejor para este tipo de problema de conexión de red, para no poder conectar y bueno pues una vez que entraste, lo primero que tienes que hacer es entrar ya una vez que entras, que el Free Fire abre y todo y ya funciona bien ya puedes cerrar el DNS Changer, ya puedes cerrar todo tanto en BlueStacks como en tu dispositivo y queda todo solucionado espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video déjame en tus comentarios si funcionó Bye Gon